Bueno, en la línea telefónica está el abogado Omar Silva, activista en temas de migración desde los Estados Unidos. Le estamos hablando hasta Sacramento, California. Omar se dio cuenta de unas redadas que estaban ocurriendo hace unos días en varios estados de la Unión Americana con, bueno, la mayoría de los detenidos eran mexicanos y algunos de ellos también guanajuatenses. Omar, muy buenas tardes, muchas gracias por alertarnos de esto que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos con los paisanos. ¿Cómo estás, Arnoldo? Un saludo fraternal para ti y para todo, Vittorio. Muchas gracias, Omar. Pues nos desatendimos un poco el tema pensando que todo volvió a la normalidad, que todo quedaba en el discurso, pero parece que no. No, Arnoldo, fíjate que independientemente de la lucha que se está teniendo acá para que Texas no entre en vigor la ley SB4 y digo, están trabajando bien las organizaciones pro-migrantes en este tema. Pues se siguen dando las redadas y la redada que se presentó el pasado fin de semana estuvo planeado desde el mes de marzo o abril. ¿Cuándo fue la redada, Omar? La redada fue el fin de semana. ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? Fue en Texas y en Oklahoma. O sea, fueron redadas en plural, fueron varias. Sí, fueron varias las que se llevaron a cabo en ambos estados. Y la oficina regional que está en Texas, pues tiene jurisdicción en Oklahoma, porque las oficinas están sectorializadas, Arnoldo, y entonces tienen diferentes estados para trabajar este tipo de eventos. Oye, pretextos, falta de documentos, delitos cometidos en el pasado. ¿Cómo se orquesta la redada? Pues mira, Arnoldo, ellos justifican las redadas por medio de antecedentes criminales y también por medio de reingresos a los Estados Unidos. Pero yo el día de ayer estuve en la oficina... O sea, las personas son detenidas en diversos lugares, Omar. Exactamente. No en un centro de trabajo. Centro de trabajo, domicilio. Domicilio. Este, traen una logística bien hecha, trabajan con todas las autoridades. ¿Tú sientes que esto ya es la dinámica de la administración Trump, lo que se quiere imponer? Pues mira, lo que yo pude investigar ayer es que muchos de ellos no tenían antecedentes criminales, porque de los 75 detenidos, 62 son... eran... 62 son mexicanos, Arnoldo. ¿Cuántos detenidos en total, Omar? 62, 65 en total, y de los 75, 62 son mexicanos. ¿El resto centroamericanos o de otros lugares de América Latina? El resto era centroamericano, haitiano, africano, pero digo, eran muy pocos. Pero, pues, digo, son siete, los demás 65 mexicanos. Exactamente. ¿Hay guanajuatenses, Omar? Mira, yo tengo información oficial de que sí, de por lo menos 10, Arnoldo, y era lo que trataba de comprobar el día de ayer al viajar a Dallas, pero ahí se actúa muy hermético, quedó de proporcionar... O sea, ¿no son públicos los nombres de los detenidos? Debería de serlo, Arnoldo, porque la Convención de Viena establece que antes de realizar cualquier tipo de interrogatorio, a los detenidos tiene que notificar... Una vez que identifica que son mexicanos, por convención y por tratado internacional, tiene que notificar inmediatamente al Consulado de México, lo cual no hizo. ¿Tú estás en contacto con el Consulado, Omar? Pues mira, yo trato de sí estarlo, pero, pues, a veces es también muy complicado, Arnoldo. O sea, los consulados no se están poniendo las pilas, les mandaron recursos, mil millones de pesos nada más anunció Peña Nieto para los consulados, para reforzar las acciones, pues, de prevención y de asistencia. Pues mira, yo creo que sí hay muchos consulados que no están trabajando realmente, como lo establece el reglamento, como lo establecen sus facultades y sus atribuciones, porque los departamentos de protección tienen que estar revisando periódicos todos los días y deben de estar en contacto con las autoridades teniendo reuniones dentro del mismo consulado. Y la verdad es que se me hace muy raro el hecho de que no haya habido movilización hasta que se puso en redes sociales la detención de estos consulados. ¿Por las familias podemos tener algún indicio de... o también las familias estarían ignorando el paradero? No te escuché muy bien, perdón. Digo, debe haber gente que está preocupada porque sus familiares no llegaron, están desaparecidos de alguna manera, al estar detenidos y no tienen noticias. ¿A ellos se les hace saber que su familiar está detenido? ¿Pueden tener derecho a una llamada? Efectivamente, y yo creo que también las familias en este momento ya debieron de haber estado en contacto con el consulado para informarles que los familiares fueron detenidos en las redadas, pero lo extraño es que el consulado, el Departamento de Protección del Consulado de México en Dallas no estaba realmente enterado ni en conocimiento del evento que se había llevado a cabo, lo cual se me hace bastante raro, Arnoldo. Las Casas Guanajuato, digo, entiendo que no es lo mismo que el consulado, que es una dependencia pública con presupuesto, pero las Casas Guanajuato funcionan ahí en Dallas, entiendo que hay una que no es pequeña, ¿no? Exactamente, pues las Casas Guanajuato también, los titulares tienen que estar en constante comunicación con los consulados y también haciendo investigación para inmediatamente, una vez que rastreen y se den cuenta de este tipo de acontecimientos, pues inmediatamente entrar en contacto. Es tan importante, independientemente de que las Casas Guanajuato no sean un ente consular, Arnoldo, sí pueden llegar a celebrar acuerdos o memorándulos de entendimiento para trabajar. Bueno, acaba de ir el gobernador Márquez, Omar, y bueno, también fue el secretario de Desarrollo Social. Márquez particularmente se entrevistó con alcaldes de algunas ciudades, es más, le entregaron hasta reconocimientos. ¿Esto no ha motivado para que haya una actitud más firme de las Casas Guanajuato en la defensa de los migrantes guanajuatenses? No ha habido realmente un trato directo con los mismos alcaldes. ¿Se van y se toman la foto, como siempre, para los medios de comunicación? Se reúnan con el titular de ICE en Los Ángeles. Omar, te pregunto, ¿las giras de funcionarios de Guanajuato son para tomarse fotos nada más? Híjole, Arnoldo, pues mira, yo creo que sí, la verdad es que sí es un poco estresante y desesperante, pues no ver que hay operación y disponibilidad de trabajo. Yo veo que vienen y hablan de que están de nuestro lado, pero al momento de que se llevan a cabo este tipo de acontecimientos, técnicamente estamos solos. ¿Qué hacer? ¿Qué les queda a ustedes, Omar? Les queda autoorganizarse y formar redes, pero ¿cómo van las cosas? Pues mira, ahorita ya estamos nosotros trabajando en eso, en la unificación de las organizaciones. Estamos realmente claros de que necesitamos una secretaría de asuntos... Ya no va a pasar este fin de sexenio, Omar, ¿eh? Pues esperemos que sí. ¿Tienes fe en eso? La verdad es que sí, también creemos que se va a llevar a cabo el tema del diputado migrante y si no, bueno, pues vamos a tener que ver medios para empezar a presionar al gobierno. Yo creo que iniciar una campaña... Ya hubo diputado migrante y ha habido alcaldes migrantes y creo que no sirve de mucho. Pues mira, Arnoldo, yo creo que la selección de estos candidatos tiene que ser clave, no tiene que ser por redazo. Estamos hablando de don Ángel Calderón para diputado migrante y bueno, pues creo que ha sido un hombre que se ha mantenido en línea trabajando para los migrantes independientemente de si los partidos. Y el partido le ha cerrado algunos espacios. Digo, me parece un agente de primera don Ángel Calderón, pero tú lo ves trasladándose a Guanajuato a acudir con la representación al Congreso, vivir acá de nuevo. Yo creo que sí, yo creo que sí, don Ángel no pierde las esperanzas. Hay que platicarlo con él. También este tema, pero yo sí estoy positivo, Arnoldo, y creo que sí se va a poder llevar a cabo el tema de la Secretaría para la siguiente... Con Miguel Márquez lo dices tú, que se reforme la ley orgánica y se crea una Secretaría del Migrante. Pues a lo mejor ya no con Miguel, porque digo, nunca presentó esa disponibilidad de transformación, pero pues con el candidato que... o con los candidatos que vengan... Con el próximo gobernador. ¿Mándeme? Con el próximo gobernador. Sí, sí, yo creo que los que salgan hay que reunirnos y hay que establecerles cuál es la petición, y no como exigencia, sino como un derecho. Omar, a ver, y regresando al tema de las gentes detenidas en esta redada, 62 mexicanos, posiblemente algunos guanajuatenses, en total 75 personas. ¿Qué hacer para ayudarlos en este momento? ¿Qué plan de acción se plantean ustedes? El consulado, las casas Guanajuato tienen que estar trabajando de manera coordinada con el consulado y tienen que estar haciendo investigación. Lo que me comentaron ayer en la oficina es que muchos fueron trasladados al centro de detención que está en Salt Lake City. Hasta Salt Lake City. Es una gente que no tiene antecedentes criminales y que van a pelear su caso, y tienen el derecho. O sea, lejos de sus familias también. Lejos completamente de la familia. La verdad es que es una técnica, para mí es una técnica bastante estresante lo que hace ICE, porque también antes de deportarlos los mandan a un turno, a diferentes centros de detención antes de mandarlos a México. Entonces, ahorita hay varia gente en Salt Lake City que pidió ver al juez, porque posiblemente tienen un caso. Y el cuestionamiento mío ayer fue, si están en Salt Lake City, entonces no son criminales tal y como lo reportaste tú en tu informe, y que diste a conocer a medios de comunicación, que era gente que tenía desde antecedentes criminales de robo, hasta DUIs, abusos a menores, gente con utilización de droga, vender droga en las calles. Y van a pelear el caso, es porque no tienen antecedentes. Muy bien. ¿Hay organizaciones de abogados que ayudan a esto? Pues sí, es con los que estamos trabajando. Arnoldo, yo busco mucho a Maldes, busco mucho también a ACLU, que son organizaciones no lucrativas, bien establecidas ya con un cuerpo administrativo bastante operativo y que nos han ayudado a darle seguimiento a los casos. Yo estoy tratando de encontrar dónde están los 10 guanajuatenses, si deportados o en Salt Lake City. De esto no tenemos certeza, hombre, ¿verdad, Omar? ¿Tú supones o tienes alguna información ya que puedas considerar fidedigna de que hay 10 guanajuatenses detenidos? Sí, claro que sí, claro que sí. En sí, antes de viajar, yo a Dallas me comuniqué a la oficina y di el nombre del oficial que me había comentado que sí había gente de Guanajuato. ¿Te confirmaron que sí? Ya en presencia, no, Arnoldo. Ya en presencia, ya estando ahí, no, me dijeron que no tenían una lista y que se la iban a hacer llegar al cónsul de protección del consulado de México en Dallas, pero esto no va a pasar porque migración trabaja. Oye, pues está muy delicada la situación, si ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? Exactamente, y ver cómo podemos ayudarles y de qué municipios son y dónde están las... ¿Has hablado con Susana Guerra del Instituto Estatal del Migrante para que sumen esfuerzos? No, fíjate que no, no... Bueno, yo en lo personal no tengo contacto con ella, Arnoldo, pero yo ya le representé a don Ángel, a don Jorge y a don Ángel... Jorge Navarrete. ...para ver si podemos hacer contacto con ella. Bueno, ex líderes y ex consejeros del Instituto del Migrante ya no lo son, no lo son sobre todo porque eran muy críticos de algunas políticas del gobernador Márquez. Exactamente, rezagados completamente y creo que son tres líderes que siguen trabajando y aportan mucho y han sido completamente dejados a un lado. Omar, bueno, pues nos gustaría mucho permanecer enterados sobre lo que ocurra, sobre todo si se identifica a estas diez personas, qué suerte pueden correr, si serán deportados, ubicar a sus familiares también allá y acá y estar en contacto con ellos. Así que te encargamos mucho, bueno, pues conforme fluya la información, si la puedes compartir con nosotros. Te quiero comentar, Arnoldo, que en el área de Acámbaro con el licenciado Javier López hemos estado ya al tanto al instituto de gente que está deportada en ese municipio y alrededores, donde no tienen fuente de ingreso y también tienen casos legales y los hemos estado ayudando. Entonces, por lo menos han sido unos cinco o seis casos. Pero esta es gente que ya está en México deportada. Ya están en México deportados, pero pues completamente desorientados porque no saben qué hacer. Entonces, lo que estamos haciendo es, mediante correos electrónicos, estamos haciéndole llegar la información de ellos, de cuál es su estado ahí en Acámbaro o alrededores para ver cómo los pueden apoyar. Pero nos está apoyando mucho Javier López, es un abogado ahí en Guanajuato que se está moviendo para podernos apoyar. A ver si lo contactamos, si nos pasa sus datos, hablamos con él directamente, Omar. Claro que sí. Yo con mucho gusto te mando los datos de él. Muy bien. Te agradecemos mucho el enlace, que compartas la información, que nos tengas al tanto de este tipo de cosas que luego no salen ni siquiera en los periódicos o aparecen en periódicos norteamericanos a los que no solemos revisar. Pero además, sobre todo, que nos mantengas, si evolucionan los hechos, también informados. Claro que sí. Yo los mantendré informados y espero tener los nombres y los municipios de estas personas, Arnoldo. Y no hay que quitar el dedo del renglón de esa Secretaría del Migrante, elevar el nivel de la atención a la migración de los Estados Unidos a otro espacio burocrático, a otro espacio de decisiones y de política aquí en Guanajuato. Ahí está la lucha de los migrantes de Guanajuato. Muchísimas gracias, Omar. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.